La educación es uno de los puntos que nosotros hablamos, que tenemos que tener una educación moderna desde la primaria, la secundaria y la universidad son pocos los que tienen el exceso ingresar. Cada año en el Perú salen más de 100.000 jóvenes, 50.000 van a las universidades nacionales como particulares, y el resto no van. El partido justa, su única idea es el ingreso libre a las universidades en filiales con tecnología para los cambios que se vienen.